Vamos a escuchar hasta ahora el representante de Rusia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ...los asuntos internos y el cambio de régimen. Los países no están allí para apoyar el régimen de Maduro. Estamos acá para apoyar el derecho internacional. El secretario de Estado ya lo ha escuchado. En el contexto de la noción del orden basado en normas promovido por los colegas occidentales, la medida de derrocar regímenes parias la apoyan. Pero se trata de una violación del capítulo cuarto de la Carta de la ONU. Esto viola el comportamiento internacional y las normas de relaciones entre Estados. Queremos dirigirnos también a nuestros asociados internacionales. Entienden que si toleran este tipo de acción, mañana en lugar de venezolanos podría tratarse de los habitantes de otro país latinoamericano. La ilegalidad que se trata de instaurar en Venezuela es flagrante y la dirección de la OEA la celebra y lanza amenazas contra un Estado independiente. Estamos convencidos de que para manejar esta crisis se necesitan medidas simples y manifiestas, como detener la injerencia externa e impedir que se impongan líderes en el país. Segundo, hay que hacer todo lo posible para iniciar un diálogo interno y de reconciliación para que se trate de encontrar una solución a través de las negociaciones. Un papel decisivo puede ser desempeñado por los venezolanos. Ya hay iniciativas civiles. Tercero, hay que abstenernos de medidas económicas discriminatorias contra el país. La crisis económica en gran medida ha sido provocada por aquellos países que son los primeros en clamar por el sufrimiento del pueblo venezolano. Esto no es un secreto. Y quisiera corregir algo que el secretario de Estado, Pompeo, dijo. No bloqueamos la declaración presidencial propuesta por Estados Unidos. Hicimos enmiendas constructivas que estábamos seguros serían apoyadas por la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad. O serán apoyadas. Muchos ya las han apoyado. Algunos ya las han apoyado. Entonces, ahora la pelota está del lado de los Estados Unidos. Pero no estamos seguros de que esto corresponda, esa declaración, a una evaluación precisa que confirme la soberanía de Venezuela y el hecho de que la incerencia de sus asuntos internos es inaceptable. Exhortamos a que se moderen las palabras, a que no se dicten ultimátums, a que no se lancen amenazas, a contribuir a que se trence un diálogo en Venezuela, un diálogo en el marco jurídico para estabilizar la situación. Estamos dispuestos a contribuir a ello y exhortamos a todos los demás a no hacer zancadillas. Gracias, representante de la Federación de Rusia. Y le doy la palabra ahora al representante de Alemania. Ahí oíamos, digo bien, a Vasil Inevencia, embajador de la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, interviniendo a propósito de esta sesión, de esta instancia, de la referida organización internacional, que, como decíamos, incluye como punto, como tópico extraordinario, a petición de Estados Unidos, la situación político-social en Venezuela.